La multitud inició el recorrido desde la calle 49 en la sede principal de Confama y culminó en el Parque Santander con diversas actividades culturales. A mí no me sorprende ver tanta gente porque yo soy un convencido que Carlos Muñoz tiene todo el respaldo de la ciudadanía de Bello. Es más, esta marcha fue convocada y mucha gente no alcanzó a enterarse. De lo contrario, no había cabido la gente en estas calles. La presencia nuestra es de respaldo a Carlos Muñoz. Muy contento y muy agradecido con toda la ciudadanía, con toda la población de Llanita, por este masivo respaldo a un alcalde que ha hecho las cosas bien, con altura y siempre conservando los principios retóricos de lo que es la Constitución y la ley. Nosotros estamos reconociendo su labor, dimos nuestro voto de confianza en las elecciones del 18 de diciembre y nos parece que viene cumpliendo con su plan de desarrollo. Lo dicen las instituciones del nivel nacional como es Planeación, que viene cumpliendo con el 89.9% su plan de desarrollo. Y yo creo que se va a empezar a ver una gran ejecución después de este saneamiento fiscal. Estamos apoyando la obra de Carlos Muñoz porque nos parece que ha sido una administración justa, equitativa para todos los vellanistas. Claro, ¿cómo no vamos a apoyar a una persona que viene trabajando duro por el deporte, por la sana convivencia, por la rumba sana nocturna, ha creado fuentes de empleo, ha crecido el deporte vellanita? Gracias a él, acá en Bello, el próximo 3 y 4 de agosto traeremos el primer norteamericano ranqueado a nivel mundial, el mejor físico-culturista del mundo. ¿Por qué? Porque Carlos Muñoz piensa en todas las poblaciones. Cuando la marcha arribó al parque principal, el alcalde de Bello salió de su despacho y saludó a los vellanitas que con banderas, camisetas y globos salieron a las calles a decirle sí a una administración que para ellos ha generado confianza y ha promovido el desarrollo de la ciudad. Eso es un motivo más para seguir cumpliendo nuestro plan de desarrollo. Bello avanza, Bello es una ciudad que hoy tiene niveles de cumplimiento del plan de desarrollo superior al 96%. Es un compromiso grande que hoy tenemos para llenarnos de razones, de peso, para seguir trabajando esta agenda en común con los vellanitas que es nuestra carta de navegación, nuestra hoja de ruta, el plan de desarrollo municipal. Hoy agradecerle a los partidos, a la Junta de Acción Comunal, a las juntas administrativas locales, a los líderes de barrio, a los diputados, a los representantes, a la Cámara, a los concejales, a los senadores que han asistido a esta gran marcha en respaldo a la alcaldía de Bello, al mandato de Carlos Muñoz. Para mí no es sino un motivo más de orgullo. El directorio del Partido Conservador en Bello fue una de las entidades que promovió la marcha de apoyo que contó con la participación de grupos sociales, culturales, deportivos, tercera edad, gremios, empresarios y ciudadanos de las 12 comunas del municipio. Es una marcha pacífica, una marcha convocada por los mismos líderes cívicos y la comunidad general para darle el respaldo al alcalde por su gestión que viene dando a toda la comunidad.